Bueno, hola, ¿cómo están? Bueno, hoy les voy a mostrar cómo emprolijar estas piecitas una vez que las sacan del molde. Fíjense, estas piezas yo las dejé dos días. Dos días al aire libre, que tomen un poquito de aire para que tiren y poder trabajarlas, ¿sí? Con comodidad sin que se deformen. Bueno, en este caso, fíjate, todos estos bordes que están desprolijos, lo que voy a hacer con la sierrita, ¿sí? Es venirme al borde e ir comiendo. Es como yo les digo a mis alumnos, es rematar el borde, ¿sí? Pero es rematarlo cuando la pieza está en este estado, no antes. Porque lo único que vas a lograr en sacarlo antes es que se rasgue. Fíjate que podés sacar sin que se pegotea la pasta, de hecho, hasta podés soplar y sale, ¿sí? Entonces, muy importante que lo veas en este estado. En la medida que vos no lo podés manipular, no lo emprolijes, ¿sí? Bueno, esto sería para lo que son las terminaciones. Después, acá atrás, le vamos a pasar una esponjita que ahora te voy a mostrar cómo para que quede bien lisito. Y lo mismo vas a hacer con este, ¿sí? Vas a emprolijar un poquito, rayando un poco la base y limpiando para que quede bien, bien prolijito todo el recorrido, ¿sí? Ahí. Bueno, acá vamos a empezar a emprolijar. Van a ver que con la cara lisa de mi sierrita voy retirando el material hasta que se vean las capas de color. Por eso es tan importante esperar que la pieza esté en estado de cuero medio pasadito para poder raspar y que no se deforme. Bueno, mirá, te voy a contar cómo tenés que hacer para emprolijar la parte interna. Bueno, todavía es más fácil. Te venís, cortás una tarjetita de plástico. Yo en este caso corto una tarjetita de plástico medio redondeada. Y lo que vas a hacer es, con esta tarjetita, ir retirando del medio, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Con una de metal, generalmente lo que hacemos con la de metal es lastimar demasiado la forma, ¿sí? El plástico en ese sentido es mejor. Fijate cómo se realza el color y cómo empieza a levantar. Igualmente yo también tengo esta, que es bastante buena, ¿sí? Y con esto vas levantando y trabajando bien los planos de color, ¿sí? Ahí vas a notar que define bien cada una de las partes. Y se ven estos marmolados que tal vez, cuando recién confeccionas la pieza, se pierden un poco. Lo mismo acá, ¿sí? En estas caras de la forma. ¿Qué vas a hacer después? Vas a agarrar una esponjita, pero nunca la vas a pasar del lado de afuera, donde hiciste el tratamiento de ir retirando material. Solamente lo vas a utilizar para el interior de la pieza, para el alisado, ¿sí? Para la unión de todas estas formas, con un poquito de agua para que quede más prolijito. Tal vez el borde. Y lo mismo vas a hacer con la parte de atrás de este plato, que no es ni más ni menos que ir alisando y dejando bien, bien prolijita la parte de atrás, ¿sí? Esta es la idea, de a poquito ir retirando la cara adelante y emprolijando la parte de atrás para que te quede bien seco y perfecto. Ahora te voy a mostrar el paso a paso de cómo hacerlo. Bueno, acá vamos a ir con la sierrita, con la parte más curva de la sierrita, quitando capas y capas y capas de material. Van a ver que cae como una viruta coloreada. Esa viruta la podés guardar y reciclar para seguir trabajando. Y fíjate qué interesante cómo se va ampliando el color y rescatando lo que es el marmolado de la pasta que fuiste trabajando. Así que, bueno, importantísimo ir trabajando con una sierrita, ¿sí? O con una lama, toda la superficie. Bueno, a medida que puedas, recordá también de ir emprolijando el borde de la pieza, redondeándolo, cortándolo de forma pareja, para que tenga una buena terminación. ¡Gracias! ¡Gracias!